¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días y hoy vamos a hacer un rico sorbete de fresas y melocotones. Van a ver qué rico es un helado con sabores muy especiales. Como siempre, antes de empezar a cocinar, limpio mi cocina y todo el lugar donde voy a preparar los alimentos con fuera moscas para ahuyentarlas. Recuerden que fuera moscas es un producto que yo les recomiendo porque así cuidan la salud de su familia. Se aplica sobre superficies con una toalla húmeda y lo pueden encontrar en los supermercados o también lo pueden solicitar al siguiente teléfono. Pongan mucha atención, pueden llamar al teléfono 24 43 11 27. Así que fuera moscas. Vamos a ver el premio del día de hoy y venimos a cocinar. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llana el 908 00 2020 y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puedes escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908 00 2020. Ahora vamos entonces a hacer primero la parte de fresa. Recuerden que tiene dos preparaciones, una de fresa y otra de melocotones y luego las ponemos en un mismo tazón, en un recipiente, en algo que pueda ir a congelación. Como ustedes prefieran preparar su sorbete o helado. Vamos a licuar para la parte de fresa. Tengo acá 300 gramos de fresas que están muy bien lavadas. Les elimine el tallito y las ponemos en la licuadora. 300 gramos. Más o menos una cajita y media de las que venden normales, las canastitas, porque lógicamente en otros lugares venden la canasta madrante. Y aquí tengo una cajita de mermelada de fresa también. Esta es de 300 gramos. Entonces serían 300 gramos de fresas y 300 gramos de mermelada de fresa. Licuamos. Ahora sí. Entonces tenemos este primer paso. Por este otro lado voy a batir. Tengo una lata de leche evaporada que está con cristales. La tengo bien, bien fría. La puse que hace como una hora más o menos en el congelador. Entonces está bien fría porque quiero batirla a que crezca, ¿verdad? Ahora sí. Batimos. Muy bien. Ahora, cuando ya ha crecido y está como esta que también ustedes, vamos a comenzar a agregarle azúcar en polvo. Bajamos un poquito la velocidad y le agrego por cucharadas azúcar en polvo que está cernida. Y luego vamos a incorporarle lo licuado. Estas son esas recetas actuales de la cocina moderna que a ustedes les gusta tanto, ¿verdad? Que yo trato de criarlas bastantes para que tengan muchas opciones y cambien lo que quieran a su mesa siempre. Ahora sí. Voy a comenzar a agregar lo licuado, pero voy a mantener un poquito el volumen de la leche evaporada. Entonces lo hacemos así, a mano. Que me gusta que queden pedacitos de fresas porque quedan muy ricas, ¿verdad? También. Bueno, ustedes lo hacen como prefieran. Ahora sí. Tenemos esta primera parte de la receta. Si quieren un rojo más intenso, le ponen unas gotitas de colorante. Pero vamos a hacer aquí una pausa porque voy a preparar ahora la parte de melocotón. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. Viajeros del Sur, lo invita a la gran excursión Tierra Santa, salida este 22 de octubre. Para más información llame al 22 80 88 88. Bueno, continuamos con nuestro sorbete de fresas y melocotones. Voy a ponerle unas gotitas de colorante rojo. Me gusta que el rojo sea más intenso. Ustedes saben que a mí me gustan los colores intensos, ¿verdad? Como las yerberas. ¿Vieron las de esta semana? Vean qué belleza. Hacemos así para que aprecien. Vean qué lindas las que nos mandaron esta semana. Vean los colores. Y los arreglos, ¿verdad? Están muy, muy originales. Como Bloom nos los hace siempre. Bueno, ahora vean. Entonces terminamos de incorporar esto. Y esto lo van a llevar, como decir, en una caja de helados. Como tengan ustedes en el congelador. Puede ser un recipiente plástico. Puede ser algún recipiente de vidrio que pueda ser congelado. Hay unos que no, ¿verdad? Bueno, en fin. Como ustedes prefieran. En mi caso yo prefiero hacerlo en dos. Porque es bastante cantidad. Y a veces en los congeladores no tenemos mucho espacio. Entonces es más fácil guardar dos pequeños que uno grande, ¿verdad? Ya es cuestión de ustedes. Entonces ponen la crema en un recipiente para ir a congelación. Lo que pasa es que ponen la roja o la de fresa. Luego hacemos la de melocotón. Y las ponemos juntas, ¿verdad? Eso es importante. Ahí tengo el agua hirviendo para hacerla de melocotón. Ya van a ver qué rica. Aquí lo pasamos. Y hagamos una cosa. Voy a... Ya el agua está hirviendo. Voy a alistar los ingredientes de la gelatina de melocotón. O la parte de melocotón. Y venimos después de la pizca de motivación. Si no podés ser el lápiz perfecto para escribir la felicidad de alguien, sé un buen borrador para eliminar la tristeza. Ahora sí, estamos listos para hacer la parte de melocotón. Aquí tengo, aprovechando que estamos consiguiendo ahora en Walmart la gelatina de melocotón. Esta, ese sobrecito es un sobrecito grande. Pero ustedes pesan 90 gramos. Vamos a disolverla en una taza de agua hirviendo. Revolvemos hasta que la gelatina esté bien disuelta. Si ustedes consiguieran gelatina de naranja, pueden poner también de naranja. Pero cuesta más conseguir la de naranja que la de melocotón. Como les dije, ahora en Walmart consiguen con facilidad la de melocotón. También queda muy rico con gelatina de limón. Si le quieren poner de limón, queda perfecto. Ahora sí vemos que ya no hay grumos. Entonces voy a agregar una cucharadita de vainilla. Le agrego también una lata de leche condensada. Seguimos mezclando. Y ya ahora sí se están imaginando estos sabores combinados, ¿verdad? Junto con el de fresas que tenemos por allá. Todavía nos falta, por supuesto, la lata de melocotón está con cagua. Pero eso se le ponemos a esta crema cuando se ha incorporado perfectamente la gelatina con la leche condensada. Ahí con un poquitito de vainilla también. Ahí hay unos sabores muy sutiles que va a quedar muy, muy rico. Y sobre todo muy refrescante por ser congelado, ¿verdad? Ahora sí. Ya lo incorporamos. Pues si les parece, tengo que hacer aquí un corte en este momento. Vamos con nuestros patrocinadores y ya casi regresamos con nuestro sorbete de fresas y melocotones. Ya regreso. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 908-00-2020. ¿Qué le parece pasar la Navidad en América del Sur? Pues Viajeros del Sur lo invita a pasarla en Uruguay, Argentina y Chile. Salida el 22 de diciembre. Para más información llame al 22 80 88 88. Bueno y ahora continuamos con nuestro sorbete. Recuerden que aquí tenía un sobre de gelatina de melocotón que empecé en 92. gramos de ese sobre, ¿verdad? Lo disolví en una taza de agua hirviendo. Luego agregué la lata de leche condensada y una cucharadita de vainilla. Aquí tengo la lata melocotones a concagua. Están escurridos y picados en trocitos. Lo ponemos por acá. Mezclamos. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces a dejarlo caer de forma regular sobre la preparación de fresa. Porque lo que queremos es que quede no así como una capa de un sabor y otro, sino marmoleado. Lo dejamos caer. Por cucharadas. Y así se unen de forma regular. O van quedando como pedacitos de melocotones, ¿verdad? Por cierto, quiero recordarles, amigos, que este fin de semana estamos en Walmart de San Sebastián. Tanto que me han preguntado que cuándo iba a San Sebastián. Ya, gracias a Dios, podemos estar juntos, si Dios lo permite, este fin de semana. Sería el sábado y el domingo. Igual, empezando el sábado a las 2 de la tarde y el domingo también a las 2 de la tarde. Como siempre les recuerdo, son recetas diferentes cada día. Y para nosotros es un privilegio estar compartiendo con ustedes. Así que los espero. Recuerden, Walmart de San Sebastián, ¿verdad? Nuestro curso de cocina gratuito. Yo había dejado, recuerdan, en otro Pyrex, puse un poco más de crema de fresas. Entonces pongo el resto ahí con ustedes. Ustedes prefieran, porque yo creo que en este me cabe bien también. Ya se pueden imaginar lo rico que queda al congelarlo. Luego servirlo. Pueden sacarlo como con el aparatito de hacer bolas, perfectamente. O como ustedes prefieran. Sí, este es sábado el 20, ¿verdad? Domingo el 21, sí. Son las 2 fechas de Walmart de San Sebastián. Ya tenemos programados todo el año y parte del año entrante. Así que yo les voy a ir avisando mes a mes dónde vamos a estar. A veces por Facebook me están preguntando y yo si tengo las fechas cerca, con mucho gusto les cuento los días, ¿verdad? O los meses en que vamos a estar en cada lugar. Bueno, la mayoría son después del 15. Hay algunas excepciones. Por las fechas especiales, como decirles ahora en agosto, que estamos en Walmart Tibás, porque vamos a aprovechar antes del Día de la Madre para que ustedes tengan recetas que vamos a preparar en el curso para esas fechas. Entonces, otros meses que son antes del 15 son en noviembre y diciembre. Sí, porque como que el 22 de diciembre no vamos a estar en Walmart cocinando, ¿verdad? Yo encantadísima, pero tengo que dar vacaciones también a mi gente. Así que recuerden, este fin de semana, 20 y 21, estamos en Walmart San Sebastián. Y en agosto, el 10 y el 11, estamos en Walmart de Tibás, para que vayan anotándolo en su agenda. Y después les doy las otras fechas. Bueno, ahora sí, llevo esto a congelación, como les dije. Y luego servimos como cualquier helado. Delicioso. Nos vamos a la pausa y ya casi regreso con más. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llana al 908-00-2020. Y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 900-800-2020. ¿Quiere conocer Europa? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión. Salida del 20 de octubre. Son 27 días. Llame al 2280-8888. Bueno, y ya van a salir nuestros helados o nuestro sorbete del congelador. Tienen que estar por lo menos 8 horas o más, ¿verdad? Para que congelen bien. Si les parece, vamos a revisar los ingredientes con Walmart. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestro sorbete de fresas y melocotones necesitamos 300 gramos de fresas, una caja de mermelada de fresa de 300 gramos, una lata de leche evaporada, media taza de azúcar en polvo y gotas de colorante rojo al gusto. Para la parte de melocotones necesitamos un sobre de gelatina de melocotón de 85 o 90 gramos, una taza de agua hirviendo, una cucharadita de vainilla, una lata de leche condensada y una lata de melocotones a concagua. Bueno amigos, si ahí tienen el sorbete de fresa y melocotones, esperando que lo disfruten muchísimo. Lo pueden servir así en copas, en dulceras, como ustedes prefieran. Y ahora les quiero recordar que para mañana tenemos mar y tierra al curry. Es una pasta con fideos de arroz, deliciosos, con camaroncitos y pollo, queda muy bien, con una salsa muy sabrosa. Así que los espero, si Dios nos los permite, con esta nueva receta. Se cuidan mucho, que Dios los bendiga y hasta mañana. Los quiero mucho. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda al 908-00-2020. Recuerda al 908-00. Hola amigos, y para nosotros aquí en su programa Viviana en tu Cocina, es un placer invitarlos para que esta semana nos acompañen con las siguientes recetas. Tenemos unas berenjenas gratinadas, cupcakes quinceañeras, crema de yuca con pollo, sorbete de fresa y melocotón, y mar y tierra al curry. Recetas preparadas con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden, Viviana en tu Cocina a las 10 de la mañana. Por supuesto aquí en Teletica Canal 7. Los espero.